Vale ¿Y esta? Ahí va, pero si eres la chica que vino por aquí Cuando era del incidente, ¿sabes qué? Han detenido al autor de grafitis Sí, ya sé Sin embargo, algo ha de haber pasado Porque me he cruzado con la policía ese Y parecía estar triste por alguna extraña de azul Ah, sí, ha de ser handsome Voy a ir a ella, afuérate Afuera, vete de aquí Sí, 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 sí Matías Hola, Matías, Matías Ya no me acaba de enviarme un mensaje urgente Dicen que está con Hanson en el café Y dicen, yo iré con Peluchín Date prisa y reunirte con nosotros Sí, voy, 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 voy Pero necesito ir a un taxi Taxi, taxi Taxi, ve Sí Quiero ir a las cafeterías No exactamente Aquí está, Café, Lison Sí, llévame Porque no es un buen día Sí, pero no va a ser un buen día Ya te he dicho que las has devuelto Todas y cada una de ellas Estás completamente seguro De haber devuelto las Pokémon robadas A sus respectivos dueños, pues Así es Las aguas han vuelto a su cauce Voy a entregarme mutuo propio Y sin volarme resistencia Solo te pido que esperes Aquí un poco más Pero ¿Pero qué narices estás diciendo? No tengo Yo tengo tiempo para estas monsergas Nuestro Nuestro tren está a punto de partir Aquí está ¿Qué? Moribir ¿Por qué has venido? Porque me has puesto en contacto con Mathieu Seguro que ella también está al caer ¿Dónde está? ¿Dónde? ¡Hamsung! Llegas a tiempo, Mathieu Gracias por tu llamada, Chero Ya te vale, Hamsung Te he buscado por todos los sitios Dime por qué ¿Por qué nos has mentido? ¿Por qué te vas de repente y nos dejas plantados? No Lo siento Pero tal y como te dije La carta Trabajo para la Policía Internacional Mi labor como detectiva Requiero que viaje por todo el mundo Para resolver las cosas que son La luz Mi siguiente misión Podría ir ya esperándome A vuelta de la esquina Bueno, pues vale Tanto a Peruchini Como yo te acompañaremos Ceremos tus abuesos A lo que sea Oh, gracias, Mathieu Pero me temo que no podréis venir conmigo ¿Por qué? ¿Por qué? Pero si soy tu fiel ayudante En ese caso, Mathieu Aprovecho la ocasión para darte por tu determinada formación como ayudante Has cumplido con nota Desde este instante Ahora quedas nombrada una nueva de Hamsung and Cher ¿Qué? Escúchame, Mathieu Has nacido y te has criado en esta ciudad ¿Quién mejor serviría para ti que conoces de Dillo y todos tus rincones? Y por eso te lo ruego ¿Verdad? Por la paz de la humanidad En un lugar Pero ¿Quién eres tú para decidir por mi cuenta? Oye, Marí ¿Te has comido la lengua al gato? No No Dile algo a Hamsung Desiste, Mathieu Marí vive es plenamente consciente de la situación A fin de cuentas Marí vive es mi socia Estamos tan compenetrados Que entre nosotros dos sobran las palabras Espera Peruchini No pongas esa cara triste Muy lejos Que este vínculo que nos quede Un día desaparecerá Siempre los recordaré Como mis amigos del alma Que piensan en mi despacho Con un hermano Que este vínculo que nos quede Noscríbete Por la gente Entonces Solo